¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertas formas de actuar conductas son valoradas de distinta manera en un grupo social? O mejor aún, ¿por qué estas formas de actuar solamente son realizadas por un determinado grupo de la sociedad? Estas preguntas están ligadas intrínsecamente al concepto de sistema plurilegales. Este concepto se refiere al conjunto de normas que un cierto subgrupo de la sociedad va a utilizar en la socialización que mantiene con el grupo interno de personas que lo conforman independientemente de si cuentan con un asentimiento del ordenamiento jurídico o de plano no lo cuentan. El presente vídeo versará sobre el sistema plurilegal apurado en la comunidad PUC, el cual de manera superficial puede ser concebido como un colectivo que los propios estudiantes realizan para otros estudiantes de la universidad. No obstante, esto no es del todo cierto. Acompáñenme a ver este vídeo. Pero antes, ¿qué es el CARPUL? El CARPUL es básicamente un servicio de colectivo como los que funcionan en la avenida La Marina o en la avenida de Alegipal, siendo el único cambio sustantivo que ha realizado por estudiantes de la PUC para otros estudiantes de la PUC, significando que es una actividad exclusiva PUC. Ahora, cada distrito cuenta con un propio CARPUL. Esto quiere decir que dentro de la propia comunidad CARPUL existen otros grupos dentro de este fenómeno. Todos tienen una regla en común que la siguiente. Sin embargo, demostraremos que cada grupo de estudiantes ha erigido preceptos particulares por motivos aplorísticos de igual forma particulares, ya que los distritos acaecen de variables socioeconómicas y socioculturales diferentes. Bueno, estamos acá con una historia del CARPUL que ha accedido a responder algunas preguntas. En fin, cuéntame, ¿a qué distritos has tomado este servicio del CARPUL? Bueno, yo tomo el servicio hacia el distrito de Magdalena. Y en alguno de estos servicios, ¿te has percatado de alguna norma, pauta, que sea particular, aparte de las reglas que ya están dispuestas en este servicio? Sí, bueno, para empezar, yo no tenía ni un problema con el servicio del CARPUL hacia Magdalena. Pero hubo un tiempo en el que tuvimos parciales, yo como una amiga, mi amiga residía en el Callao, entonces tomamos el servicio del CARPUL para el Callao. Y ella, bueno, me percaté, ella también, de que las luces siempre estaban constantemente prendidas. Entonces, algo que me dijo fue que eso fue a raíz de un caso de tocamientos indebidos que hubo. Entonces, prácticamente la comunidad del CARPUL optó por que se haga una medida para evitar más tocamientos indebidos, o este tipo de esos casos, a fin de garantizar la seguridad de las jóvenes. Wow, me parece muy interesante y acertado que hayan tomado este tipo de medidas, teniendo en cuenta que el factor de género es bastante crucial en estos momentos. Sí. Muchísimas gracias por respondernos. ¿Alguna vez has usado el servicio del CARPUL desde la universidad? Sí. ¿Y más o menos hasta qué distrito te ibas? Hasta por San Isidro, más o menos. ¿Y tú crees que hay alguna especie de norma, pauta, que sea particular, aparte de, me imagino, del reglamento en el que se dicta el CARPUL? ¿Norma particular? Yo diría que, al menos en mi experiencia, yéndome hasta San Isidro, hay como un entendimiento de que puedes pagar cuando quieras. Pero, o sea, en cambio, por una vez en Magdalena, quisieron que pagaran en el momento. Y ni siquiera me aceptaban un aplicativo, querían que fuesen en efectivo puramente. Entonces, yo diría que hay como que más confianza a veces en San Isidro que en mi experiencia en Magdalena. Entonces, ese concepto que, o sea, podríamos decirlo como que es fiar, o sea, ¿tú dirías que se da más que todo como que en San Isidro? Sí, yo diría que va por ahí. Está bien, gracias. ¿Por cuánto tiempo estás utilizando el servicio de CARPUL? Ya casi dos meses el servicio. ¿Y durante ese tiempo has visto alguna regla del conductor en el momento del uso del CARPUL? Sí, antes de subir al carro me piden el cané universitario. ¿Y a qué crees que se deba esta norma que pone el conductor? Yo creo y he preguntado a varios conductores que es por la seguridad, ya que en una ocasión hubo un problema con un chico que se subió al servicio del CARPUL y comenzó a hacer disturbios, no sabía las reglas que habían dentro del CARPUL. Claro, muchas gracias. Pero, verdaderamente, ¿qué hay detrás de este fenómeno? O sea, estas reglas que aparecen tienen que ver no solamente con un tema económico, que siempre es un tema cultural, sociocultural. Los estereotipos por el origen social, el origen étnico, dónde vives, ¿no? Donde vives, por ejemplo, en el caso de que tú me enseñaras son, el lugar donde vives es ese lugar que marca la relación que voy a tener contigo. Entonces, si ves un lugar que considero que es pobre o que tiene reglas muy claras, yo te voy a pedir todas las garantías. Pero si ves un paro rico, un paro de gente de plata como da, entonces no te pido, hay más confianza. Eso es un estereotipo. A través de esta pesquisa podemos concluir que los sistemas normativos encontrados existen por una variable socioeconómica y sociocultural. Finalmente, es indudable que la carencia de ciudadanía en la sociedad, como lo postula el doctor Bobadilla, es un tema sobre el cual debemos reflexionar.